hola amigos bienvenidos al canal de pezforever de vuestro amigo josé pezforever comentando nada chavales ya lo dije en el día de ayer lo dije en el día ente de ayer chavales el mes de abril el mes de abril va a traer cositas si chavales blanco y botella dijeron primavera del 2022 de 2022 chavales sabéis acordar el vídeo que subimos de que iba a haber un pleites probando la versión 1.0 confirmado es correcto hay un pleites y chavales y ya están saliendo filtraciones de los que han probado dicho pleites para saber las novedades del fútbol 2022 con la versión dlc 1.0 update 1.0 actualización 1.0 como queramos llamarla chavales antes de nada suscríbete al canal remita like activa la campanita comenzamos y nada amigos aquí estamos en el twitter de pez primicias vale tres primicias atención a lo que ha publicado en el día del día de hoy para todos los que saben robbie se encuentra en perú probando nosotros creíamos que es que iban a por la liga peruana pero es más importante que conami esté en perú porque porque están probando la versión 1.0 con un pequeño de grupo de la comunidad elegido por konami vale robbie se encuentra en perú según primicias las primicias probando el dlc 1.0 perfecto y ahora por aquí nuestro amigo surfer para que filtren todo no aprenden qué grande vamos a ver y bueno por aquí no van a meter la primera segunda división de perú y gamba gamba de las licencias ojo a lo que dice seguimos intentando nueve conami quiere la liga 1 de perú seguimos intentando siempre aún que una cosa no tendrá nada que ver con la otra abrazos bueno chavales al lío una persona de mi confianza pone nuestros amigos de pez primicias una persona de mi confianza que probó el dlc 1.0 me acaba de pasar información de lo que vendrá en la próxima actualización o sea lo que debería de venir en la dlc 1.0 o el parche 1.0 vamos al lío primero en creative team se podrá adquirir jugadores con gp un ejemplo tú quieres a león el mes y te va a costar un millón de gps y el contrario y un contrato y un contrato que sería anual o sea vamos a verlo el creative team para que no sepáis es el nuevo my club el nuevo modo online qué significa esto que ahora podrás fichear jugadores creo yo me imagino me imagino según lo que dice esta información estilo fifa como explico que te puedes ir al mercado libre y yo que sé y este ejemplo a por borja iglesias del betis vale y fichar lo con gps aparte de monedas que es lo que hasta ahora sólo se podría utilizar para fichar jugadores de ellos que no se puede fichar jugadores individuales o sea mercado libre en el sentido como como cuando fichas la liga máster vale pues ahora si lo podrás usar te podrás ir al mercado y coger un jugador el que sea el que tú quieras yo que sé como dicho borja iglesias bellerín mbappé vale y te dirá pues en gp vale tanto y en monedas valen tanto esto está muy bien porque porque mucha gente juega muchos partidos acumulan muchos gps y muchas veces no se saben qué hacer con los gps sólo para sólo los gps valen para como te explico para para renovar contratos para cosas ahora también van a valer para fichar jugadores esto está muy bien esto sí me ha gustado que lo implementara con a mí en el my club o en el creative team el modo online y el contrato sería anual vale segundo punto regresa el amague de toda la vida de pez el que quitaron no sabemos el porqué el cuadrado x el recorte desde la play 1 hasta el día de hoy estaba el recorte cuadrado x el de toda la vida pues lo quitaron en mi fútbol y la han vuelto a traer ya no sería r1 x que no sé por qué se inventaron esa combinación de botones pero bueno muy bien regresa la marca cuadrado x o sea para que vayan los dos jugadores si no me equivoco los dos jugadores a por el adversario cuadrado x creo que es regresar la marca con cuadrado x seguimos se sigue corriendo en el red o y muchos diréis jose no me gusta correr con el r2 en la primera no chocó vale pero tiene mucha mucha intención lo del r2 si tú juegas en playstation 5 vale el duda el dual sense va a decir si el nuevo mando de playstation 5 fifa también lo hace corre con el r2 por el tema del gatillo que si le da que cuando va cuando está cansado tiene una opción en el mando que se te va a costar más darle a correr por eso conami apuesta por el correr con el r2 es por esa la explicación pero por ahí tiene planes de cambiar a r2 en el futuro vale lo que nos interesa aquí viene también gráficamente gráficamente y a nivel jugable o sea el gameplay es un juego mucho más pulido lo que me no me entusiasma de esta frase es que el juego mucho más pulido no significa el juego gráficamente espectacular o el gameplay espectacular se lo han mejorado no esperemos no esperemos un cambio brutal en los gráficos ojalá me equivoque pero no lo no lo no lo no lo pensemos hasta próximas actualizaciones pero bueno es un avance el juego ya sabía que no estaba optimizado vale mucho más pulido gráficamente y el empleo vale a la altura de lo que debió ser el día 1 cuando salió en su día veo todo eso son filtraciones de uno que lo ha probado y tiene toda la pinta de ser ciertas el cambio del sistema defensivo y el amague prácticamente vuelve por la gran cantidad de quejas que hubo por parte de la comunidad se vuelve el sistema defensivo del p21 vale toda esta información fue patrocinada por uno por un parte de un conocido trabajador de konami o sea filtraciones a tutti plane se llama esto que significa todo esto amigos que significa todo esto que te acuerdas o acordáis el vídeo que hicimos que dijimos chavales el fútbol en la actualización 1.0 konami va a retroceder en qué sentido en que en su propuesta no ha gustado no ha encajado o no ha salido como debería salir qué significa que será un híbrido el gameplay ojo ojo el gameplay y los gráficos también pero sobre todo el gameplay el gameplay será un híbrido entre 21 y cosas que quieren implementar en el fútbol seguiremos corriendo con el r2 pero vuelven los amagos de cuadrado de aquí la mona la manera de descender antigua y cositas así esto es cosas que se han filtrado seguimos vamos al twitter de nuestro amigo galvani y ojo 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 a esto algunos usuarios recibieron un correo electrónico de la actualización de konami confirmando la gran actualización del día uno o sea la notación perdón del día del día de la gran actualización 1.0 para abril o sea anoten en su agenda el dlc 1.0 va a salir en abrir dicen dicen por ahí que suele ser finales de abril pero piensan sobre el 20 de abril se rumorea sobre el 20 de abril hasta donde sabemos será finales de abril y aquí vemos uno de los mensajes esto es uno de los mensajes que supuestamente le ha llegado vale a un usuario aquí vemos están portugués evidentemente con a mi de recibirá la actualización relativas vale 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 y por aquí habrá una gran actualización en los servicios programados por en abril 2021 o sea aquí te pone blanco y botella amigos que finales del mes de abril tenemos el dlc 1.0 por amigos te ha sido toda la filtración de los que están probando el plete y ya sabemos por qué está konami en perú bueno amigos pero que te ha gustado el vídeo el día de hoy suscríbete al canal revienta like ojo que se viene toda la información que vaya saliendo de y fútbol y sobre todo del dlc 1.0 y del nuevo modo de online creative team lo traemos en el canal y por favor lo único que pedimos todos los usuarios de conami que arreglen el juego y si el juego es bueno lo diremos y si sigue siendo una también lo diremos un abrazo suscríbete al canal revienta like nos vemos